Y seguimos haciendo una cocina pues así muy casera, muy de madre o muy de yaya, pero con algún toquecito diferente. Ahora vamos a hacer un flan, flan rico rico, pero le vamos a poner un toquecito así tan sandunguero, gracias a la crema de whisky. Vamos a hacer un flan de crema de whisky espectacular y lo acompañamos, como no, de su nata montada, de una forma un poco así rápida y que también os va a aportar, si no tenéis un robot de mano. Vamos al lío con los ingredientes que son muy sencillitos, primero tenemos aquí el azúcar para caramelizar, para hacer un caramelo, 125 gramos de azúcar serán suficientes, flaneras, clasicotas, porque estamos haciendo una receta clasicota, así que en flanera de toda la vida. Y después los ingredientes para hacer el flan de crema de whisky café, necesitamos una cuchara de sopera, lo que viene a ser un sobre, de café soluble, canela molida, 4 huevos talla M, aquí la talla de los huevos y en la vida en general es importante. También necesitamos 100 gramos de azúcar, porque es bastante dulce, los 250 gramos de crema de whisky y por otro lado leche, medio litro. Con esto, pedazo de flan que nos vamos a marcar. Vamos al lío. Lo primero de todo, a ver, vamos a decir el decálogo, bueno, no hay 10 normas, pero hay unas cuantas. Lo primero es decir que a los amantes puristas talibanes del flan, que podrían llamarse los taliflanes, ¿no? Podríamos decirlo. Mira, este me ha gustado a mí. Los taliflanes te dicen que no puede haber un flan con agujeros. Yo difiero totalmente. A mí me parece que el flan con agujeros puede estar igual de bueno que el flan sin agujeros. Pero las normas estéticas del flan y la textura y tal, para encontrar la optimización y la excelencia, te dicen que no puede tener agujeros. Vamos a hacerlo como dicen ellos. Vamos allá. Ponemos el azúcar y ponemos aquí los huevos. La historia es que para que no salgan agujeros en los flanes, necesitamos remover y no batir. Porque cuando bates, formas espuma y esa espuma se convierte en agujeritos en el flan. Oye, que si no sale alguna, perdonadme, ¿eh? No pasa absolutamente nada porque ya os digo que a mí, en especial, no me molesta demasiado que el flan tenga agujeritos, ¿vale? Muy bien. Así que, varilla por aquí y le vamos a poner también el café, una cucharada sopera de café. La vamos a medir, que es un sobre, ¿eh? Lo que viene en un sobrecito de los de toda la vida. Pero si tenéis un bote, que sepáis que una cucharada es suficiente. Muy bien. Y le ponemos también por aquí una pizca de canela, así, desde arriba, para que se disuelva más fácilmente. Y aquí empezamos la jugada. ¿Veis? En vez de darle a toda máquina como haría habitualmente con mi poderoso brazo, lo que hago es dar vueltas. Aunque sea una varilla. Es lo que más ayuda a disolver una varilla. Pero no bato, sino que remuevo. Muy bien. Ahí le voy dando caña a los huevos y dejo que el azúcar se disuelva, el café también, la canela se reparta muy bien. Perfecto. Se ve la diferencia, ¿no? Entre batir y remover. A ver, si batiese, estaría, pues eso, levantando bastante espuma. Muy bien. Y una vez que tenemos esto, le vamos a añadir, primero, la crema de whisky de la marca que más os guste. Muy bien. 250 gramos. Y sigo removiendo y no batiendo. Mezclando. Ahora ya casi es mezclar. Y por aquí, la leche. Medio litro de leche. Y estas son las cantidades. O sea, el postre más sencillo del mundo. Yo no sé por qué, los flanes desaparecen de los menús del día. Son fáciles de hacer, se almacenan, te duran 3-4 días en la nevera en perfecto estado. Y, hijo, para mí están muy buenos. Yo me dicen que el flan es casero en algún restaurante y os garantizo que me lo pido. Y si me dicen que es de cosicas así un poco originales, para allí me voy. No sé por qué, oye. Son baratos, además. Bueno. Por aquí, una vez que hemos mezclado, fijaos, se ha formado un poquito de espuma. Perdonadme, taliflanes. Voy a intentar corregirlo. Lo que vamos a hacer ahora es coger un cacito y otro truco muy bueno para hacer desaparecer esa espuma es el siguiente. Coged el colador más fino que tengáis y vamos a pasar por aquí el líquido. Bueno, ¿qué conseguimos con esto? Pues que esa espuma que se ha formado prácticamente desaparezca. ¿Qué diréis? Oye, que a mí no me importa que tenga agujericos. Pues no hagáis esto. Pero si queréis hacer el flan sin agujeros, esto es lo que hay. Caramelo, caramelo, caramelo. Falta el caramelo. Pues le vamos a poner a esta soté. Ahí está, azúquita. Nos vamos a reservar un poco de azúcar. Un poquito nada más. Son 125 gramos. Sobra porque queremos una fina capa de caramelo. Porque es que además este flan es bastante dulce. Así que con una fina capa de caramelo lo tenemos. Fuego sandunguero que tenemos por aquí. Ahí está. Repartimos un poquito y que se vaya formando ese caramelo rubio tirando a oscurito. A mí en el caramelo no me molesta que haya un poquito de amargor. Me parece que está bastante guay. Así que lo que vamos a hacer es dejar que se forme el caramelo. Y ya tenemos preparadas por aquí las flaneras de toda la vida. Las ponemos en una bandeja apta para horno. Ahí está. Las que quepan monta y cabe. Yo creo que con esto será suficiente. Y por aquí mientras tanto, si vemos que hay partes de caramelo que se hacen. Ahí está. Esta vez no le he puesto agua. No pasa absolutamente nada. Si ponéis la bandejita caliente, como es en este caso el azoté, no va a pasar nada. Dejamos que se forme el caramelo. Y vamos a darle una vueltecita por aquí. Siempre en forma de círculo para que no se nos empanice. Ahí está. Muy bien. Y una vez que tenemos nuestro caramelo, apagamos el fuego. Ya sabéis que el caramelo cuando huele un poquito a amargo, es cuando tenemos que parar. En ese puntico. Como llegues a un punto moreno, sigue cogiendo temperatura y se te va a cuenca. Es como los ajos, para eso. Es exactamente igual. Muy bien. Siempre que remováis el caramelo en círculos. Si lo hacéis así, de arriba a abajo, se os va a empalizar y lo que va a pasar es que va a tener esos tropezones, esos trocitos de cristal. Mirad qué bonito color que tiene. Mira, mira, mira qué pasada, qué rico está. Y vamos a ello. Vamos a poner fina capa de caramelo, pero muy finita. Ahí está. En cada flanera. Un poquito, solo lo justo y necesario para cubrir las flaneras. Antes de que se enfríe, lo repartiremos. Conserva el calor bastante. O sea que no os preocupéis que no va a haber problema. Muy bien. Repartimos por acá. Ahí está. Repartimos. Muy bien. Y si a alguno que le falta un poquito, tampoco pasa nada, de verdad. Luego con el flan, enseguida va a repartirse. Un poquito más por aquí, que aquí me he quedado cortico. Vamos a ir a unas goticas ahí de caramelo. Ya lo tenemos. Perfecto. Esto, como siempre digo, cuando enfrío un poquito le ponemos agua, ponemos a hervir y así se disuelve y no hace falta fregar ni complicarnos la vida. Dejamos que esto se temble un poquito antes de poner el flan. Mirad, el flan. Otra cosa, el líquido del flan. Puede ser que con el reposo, aunque dé un poquito de espuma ahí, damos unas vueltas así con la cuchara suavemente. Y en principio, yo creo que tenemos ahí un líquido sin una burbujita ni media. Vamos a ello. Bueno, ponemos, ahí está. Una vez que se ha templado el caramelo, podemos llenar tranquilamente las flaneras y nos vamos a ir al horno, a cocinarlo, por supuesto, al baño María. El baño María también tiene sus normas y es que habitualmente cometemos el error de poner en el baño María el agua fría. Si hacemos eso, le va a costar una eternidad cocinarse el flan. Es como meterlo sin el horno precalentado. Así que, una vez más, lo que vamos a hacer es calentar en el microondas. Mira, esto que ha pasado también pasa a veces, que calculas mal y te queda un flan ridículo que lo que da es mucha rabia. Rectificamos rápidamente. Y aquí paz y después gloria. Cogemos la parte de este flanecito, la repartimos en los otros, que más vale que haya muchos hermosos, que varios así un poco poquetones. Tengo en el microondas agua calentando. Esto está, sí, bien calentica. Uy, ya lo creo. Quema y todo. Ponemos por acá. Cuanta más cantidad de agua, mejor. Que llegue por lo menos a media altura es importante. Muy bien, esto por aquí, un poquito más de agua. Le vamos a poner. Vamos a poner en el grifo agua caliente. Ahí está. Y llenamos un poquito más. Lo tenemos. Y ahora nos vamos al horno. Temperatura muy importante. 170 grados durante 30 minutos. En cuanto veamos que está bamboleante pero cuajado, nos vamos. Flanes cuajados, bamboleantes, jugosos. Y ahora vamos con la nata. Vamos a poner en un botecito pequeño, porque muchas veces da pereza manchar una batidora y un cuenco para montar un poquito de nata. Entonces, bote pequeñito. Una cucharada de azúcar. Ponemos hasta la mitad. Nata para montar muy fría. Mira, nos aseguramos de que el bote cierre bien, porque si no vas a liar la parda. Va a aparecer esto, yo que me sé el qué. Y agitamos. Vamos quemando un poquito de las calorías. Tenemos que darle cuanto más rabio o mejor. Venga. Y no han pasado. Lo notaréis porque ya no oís golpear nata de lado a lado del bote y no han pasado ni 20 segundos. Y mirad. Una chica montada de la buena, pero montada y bien montada. Bueno, pues qué rica. Sí, señor. Venga, ponemos por aquí una buena cucharada de nata montada. Acompañando. Que es un clásico de los clásicos y da a pie para hacer el raído chiste del flan sin nata. ¿A quién le gusta flan sin nata? Pues a nadie. Bueno, lo tenía que hacer. No he podido evitarlo. Pasamos un cuchillico por la orilla del flan y, si cabe, lo depositamos con decisión en el plato. Ahí está. Damos un meneico. Y cuando notamos que caiga... Ahí lo tenemos. Algún agujerillo ha quedado. Perdonadme, Taliflanes. Lo reconozco. Algún agujerico ha quedado, pero está bastante bien. Y ahora lo que vamos a hacer es rematar este postre viejuno e infalible a partes iguales con un brotecito de menta fresca. ¿Qué os parece? Flan de crema de whisky con toque de café. Espectáculo. Y muy fácil de hacer. ¡Gracias!